Del 5 al 8 de enero, ven y disfruta Santa Rosa Cauca de sus carnavales de blancos y negros Con eventos culturales, deportivos, concurso municipal de globos y los mejores artistas Oscar López y 18 Quilates La orquesta fierro duro El nuevo cuarteto Donde te espero con mucho Fred Anthony Sin Fronteras Te quiero pasarme la vida, toma que bailando hasta cada rato Y Robinson Raza, el émulo de Alzate Ya llevo tres días Del 5 al 8 de enero, ven y disfruta de los carnavales de blancos y negros en Santa Rosa Cauca Invita a la alcaldía de Santa Rosa Jaime Alberto Urrutia Joaquí, alcalde municipal y aguardiente caucano